Este video contiene posibles escenas epilépticas Metal Engranaje Ascenso Revenganza es sin duda uno de los mejores juegos de toda la historia Este es el top Spin-off de la aclamada franquicia Metal Gay Solid Saga de la que tengo que ver muchos videos de más de media hora para entender qué mierda pasa Y que están producidas por Hideo Kojima La historia no, pero eso sí que lo deja bien claro el hijo de puta Pero volviendo a Metal Ujiya Raichingu Rivenchensu En este juego controlamos a Raiden, también conocido como Jack y Mr. Lightning Bolt El cual es un ninja cyborg que tiene que evitar que un grupo llamado Desperado Inicie un conflicto bélico para así beneficiarse de la economía de guerra Por eso Raiden, junto con su herramienta de justicia Se embarca en una épica y bizarra aventura hack and slash muy intensa Donde luego de aprender el arte de la deforestación Derrotaremos a nuestros enemigos cortándolos en exactamente 200 partes Y donde también tendremos enfrentamientos contra jefes que te van a enseñar a jugar por las malas Por eso en este video vamos a desactivar los subtítulos E interpretar la historia de como Raiden derrotó al perro de Jason Mann A un streamer, a un fan de los memes, a un falopero, a un brazuca y a un senador estadounidense Y todo esto acompañado por uno de los mejores soundtracks que un juego puede tener Y ahora sin más, que empiece la letra ¡Suscríbete al canal! Nuestra historia comienza con la paleta de colores de un país tercormundista Señor Obama, fue un placer trabajar para usted ¿Cómo que Obama? Si yo soy africano, marico Obama, usted tiene esquizofrenia ¿Qué coño está pasando, marico? Hay un brasilero en la calle ¡Eh vos, pelotudito! Rajad acá la concha de tu madre Salid acá, te recago a tiros, pedazo de pelotudo ¡Meu deos, mano! ¡Caralho, manito! ¡Vocé muy mal! ¡Uy, no! ¡Nos fuimos arrancados acá! ¿Qué más, poich? ¡La puta madre, nos agarraron! ¡Rayden, aburá! Pero, loco, siempre yo agarro la pala Lindos tacones, Rayden Y así es como Rayden agarra la pala Y jugamos el primer nivel del juego Donde vamos a aprender a cómo atacar con los brazos y las piernas Para así defender Obama ¡Aguanta un toque, pelado! ¡Saltalo ya, Obama! ¿Y por qué mejor no me chupa los dos huevos? ¿Qué? ¡A la mierda! Y ahora tenemos al primer jefe del juego O a un Metal Gear Pero por más intimidante que parezca Rayden, gracias al poder de la música Es capaz de levantarlo en el aire Y así cortarle el brazo Para después volver a encontrarlo Y entonces Rayden empieza a saltar Entre sus propios cohetes Y le corta el otro brazo Pero entonces el Metal Gear lo agarra a Rayden Y lo tira contra una torre del reloj Y entonces Rayden empieza a correr Bajando la torre Escribando cohetes y rayos Hasta que le clava la espada Y ahora sí Lo corta a la mitad Y la ves totalmente épico Y ahora, sino el Metal Gear rompiendo las bolas Rayden llega a alcanzar al pelado Pero Se te va el tren, Jack El hijo de puta salta a un tren Pero no pasa nada Porque Rayden activa el modo Sonic Y empieza a correr por las paredes Y entonces llega el tren ¿Y qué pasa con todas las cosas buenas Que no trajo la falopa? Cortala, pelado ¿Por qué no hablamos de lo bien que nos hace? Ya está, cagaste, pelado ¿Dónde vas a ir, mano? Yo solamente digo ¡Dale una oportunidad a la falopa! ¡Obama! ¡Lo revimos, manga! Ahora nos enfrentamos al siguiente jefe del juego En una pelea tan buena que voy a recrear en Gary's Mod Es tan poderoso que aún haciéndole parry se saca vida Manito, ¿sabía a quién se ha llegado por el tripulado todas las veces? Disculpa, pero no hablo, macaquiño ¡Poseo un filo de puta! ¡Ah, mi brazo! Nunca más entran a casa No, puedo ser este marro ¡Chao! ¡Adeus! No pasan ni dos semanas Y Raiden ya está viajando Como decía Raiden está viajando para Rusia Para detener la invasión a Ucrania Pero ahora es mucho más fachero que antes Y con un nuevo cuerpo Llegan nuevas habilidades Ya que ahora Es capaz de detener el tiempo Para cortar a sus enemigos por la mitad Y así robarles todo el gatorade azul Que tienen en la médula espinal Y también se nos enseña Que podemos hacer ataques sigilosos Pero el sigilo Es opcional ¿Por qué grita como a una vaca? Luego de carnear A un par de soldados Y a vacas Nos dirigimos Hacia el segundo jefe del juego ¿Quién anda ahí? ¡Eh! ¡Pará emoción! ¿Quién chota sos? Yo soy un mensajero de Dios Su trabajo Es perdonar a los otakus Y el mío Enviárselos Y vos sos tremendo otaku Sos un exterminador de otakus Pero sos un perro con una motosierra Sos como Pochita De Chainsaw Man Ah no Bueno Cagaste otaku reculeado Y así Es como nos enfrentamos a Blade Wolf Y es el momento perfecto Para aprender a cómo hacer parries A más de dos ataques seguidos Y también aprender a rezar Para que no te haga este ataque Pero no pasa nada Ya que te va a tirar un par de Gatorades Para que te recuperes Hasta que te lanza la vaca Y una vez te encargas de todos Ahora sí Empieza la letra A ver banca que me llaman ¿Hola? Hola Eh sí ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Te habla Chano? No hay tiempo para hablar con Chano Hay que seguir por este puente Que está imperfecto Pero la concha era la hora Ahora tenemos que escapar De estos helicópteros Obviamente De forma épica Y después de habernos paso Literalmente Cortando puertas Llegamos A nuestro destino Flaca dale Me digo todo tu directo Te dono siempre ¿No quieres ser mi novia? Pero cerra el orto flaco Ay me hablo No puedo creer No puede ser No puede ser Ay no Una mujer Raiden ¿Qué te pasó? Se te aguantó el pulso Y tenés una erección Ay cerra el orto Luego de que Raiden Casi tenga su primer beso Nos dirigimos Hacia una sección Con un muy opcional sigilo Para así llegar Al siguiente jefe Te estaba esperando Jack Bienvenido al stream No te acerquen Va Me dan miedo las mujeres Muchas gracias a Juanceto01 Por la donación ¿Quién mierda Juanceto01? Es uno de mis subs Estoy en directo ahora No chicos No soy el chavo Si no sos el chavo Entonces sos la chirindrina No bueno ¿Sabés qué? Ahora te vas a ir baneado Y así Es como nos enfrentamos A Mistral En una intensa batalla Contra estos bichos de mierda Donde vamos a probar Nuestros reflejos Bloqueando ataques De todos lados A la vez que atacamos Y cortamos Y así Hasta que empiece la letra ¡Gracias! 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 Para escapar del boxeo Raiden debe viajar hasta México Para vivir en las alcantarillas Raiden mamá huevo ¿Qué es lo que tú has metido así? Así como Es un cosplay de dron mexicano Sos un pelotudo Raiden ¿Quién es ese güey? ¡Gracias! ¿No sabes quién es? ¿Un mariachi? ¡No güey! ¡Ese es el chavo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amigos! Una vez entramos en las alcantarillas Vamos a buscar un nuevo hogar ¿Eh? ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Dejame en paz! El doxido fue tan grave Que ahora hay monos Vigilando la zona Para seguir avanzando Vamos a tener que usar El muy opcional sicilo Porque estos monos pegan fuerte ¿Me recuerdan a alguien? Raiden Hay un nene en tu ubicación ¿Eh? ¿Un nene? ¡Ahí está! ¡El nene no está bien! ¡A la mierda! ¡Un ninja! ¡Dale ninja! ¡Dale! ¡Dale capetejo! ¡Ah! ¡Cortiva que sos! Y ahora nos enfrentamos A Roberto el dinosaurio A Barney el dinosaurio Y otro dinosaurio más ¿Qué sé yo? ¿Estás bien? Sí, re bien ¿Cómo terminaste acá? Y mirá Me agarró un pelado Con un código de barras En la frente Y me dijo que me iba a dar Un globito ¿Un pelado? Sí, me dijo que el globito Flotaba por arte de magia Pero le dije que los globos Flotan porque la densidad Del aire es mucho menor Que la densidad del aire Y en consecuencia El peso de los globos Considerando el aire En su interior Es menor que el empuje Producido por el aire Desplazado Y después del eje Que se mete el globo A ver el culo Y acá quedé También habían otros nenes ¿Otros nenes? ¿Sabés dónde estaban? Sí, por atrás tuyo Gracias a las indicaciones De Jorge Nos dirigimos a una base Enemiga Oculta Tras una referencia A Dark Souls Y una vez infiltrados Sigilosamente Nos encontramos Con los pibes Pero ya es Demasiado tarde El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe El Pepe Mejor me voy a la mierda Raiden ¿Qué pasó? No entiendo el humor De los chicos de ahora Luego de ese traumático suceso Seguimos investigando la base En busca de los chicos perdidos A través de un minijuego Donde esta vez Obligatoriamente Tendremos que ir en sigilo Para después Enfrentarnos A un próximo Enemigo común Y finalmente Encontramos a los pibes Ay no No puedo cortar el vidrio Ninja ¿Eh? Jorge ¿Haces algo? Y le vuelo la cabeza ¿Qué les están haciendo? Los hacemos momeros y otakus Para que roben y hagan Los peores memes Que hayas visto Pero son chicos todavía Solamente seguimos órdenes Ninja ¡Hacelo mierda! God Anashei Como dicen los pibes Luego de liberar a los chicos Raiden Emigre ilegalmente Hacia los Estados Unidos ¡Eh! ¿Qué onda Ninja? ¡Eh! Hola Jorge ¿Cómo estás? Bien Bien Che ¿Viste los videos que te maté? Sí Los vi recién Che ¿Querés que te cuente un chiste? A ver Contame Habían dos nenas hablando en el colegio Y uno le dice al otro Un día mi mamá se cayó de un quinto piso Y ahora está en el cielo Y el otro responde ¿Cómo rebota tu vieja? Mejor pongo música No, esta no Sí Esta sí que va ¡Eh! ¡Ah! ¡Hijo de puta! Al ponerme llama Remix Raiden fue teletransportado Al universo de Rápido y Furioso Ahora deberá escapar de la policía Usando sus habilidades al volante ¡Hijo de puta! Nos puso luz de giro Va que muchachos Este no es negro A ver guachín Decime dónde vení vos Ah, oficial Eh, vengo desde México Listo, hasta ahí Vamos a tener que date masa ¡Ah, xenófobo hijo de puta! Ahora Raiden Está siendo atacado por el ejército de Robocop Y para llegar a su destino Tendrá que pasar por calles Oficinas Subir ascensores cómicamente grandes Techos de edificios Bajar ascensores cómicamente grandes Atravesar túneles oscuros Cruzar más calles Y pasar por una plaza ¡Bueno, chimano! No puede ser Ay, cara Sobró un tema Disculpa Yo perdí el control Realmente No tenía nada a ver Euteritado con vos Ni ter falado Aquelas cosas crotas ¿Por qué los subtítulos están en portugués? Pensé bastante esa noche Realmente Muchas personas Tienen amigos homosexuales Ah, eso lo entendí No soy puto Ah, vos se nos viado, mano Vamos a ver a qué hay en chiquis Ahí está el trolo, boludo ¿Qué pasa, putito? ¿Qué te hiciste? ¿Lo clarito con leche, putito? Usás párceps porque te masquearon el ojo, ¿no? ¿Andás con mandíbulas falsas de tanto que tiran los huevos en la pera? Este si no se come la galletita ¡Acaricia el paquete, puto! ¡No, basta! Gracias a este trauma Ryan debe matar a cualquiera que se atreva a dudar de su sexualidad Esto literalmente le causa daño emocional Y también por ahí un poco de esquizofrenia Parece que está siendo muy sus y vaca Jack ¿Eh? Yo soy mon sus De los vientos de la ventilación ¿De qué estás hablando? ¡Reunión de emergencia! ¿Terminaste de hacer tus tareas en electricidad? Qué fácil que ignorás la muerte de un tripulante cuando te beneficia, ¿eh? ¿Por qué mierda hablas así? ¿No lo conoces, Jack? Estoy parodiando al famoso juego indie Among Us Es todo parte del meme ¿Y también es parte del meme convertir a niños en bomberos? Es un mal necesario No toda la gente de internet puede tener un buen humor No entiendo lo que querés decir Deja que te explique El internet es un padre cruel Pero un maestro eficaz Expone a alguien a Twitter lo suficiente Y aprenderá a dar su opinión de mierda El libro albedrío es un mito La religión es una broma Todos somos peones controlados por algo más grande Memes El ADN del alma Darle like al video y suscribirse al canal Ahora ese es un buen meme Exquisito Ellos son todo lo que transmitimos Son los que separan a la gente entre cringe y basados Y ahí es donde entras vos, Jack Mis gustos son God Y los tuyos ZZZ Yo estoy basado Y tu das cringe Yo soy Chad Y tu un virgen Y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo Tenes razón Sobre mi quiero decir Toda mi vida estuvo haciéndome creer que estaba en el camino correcto Pero quien quiere engañar Nunca estuve basado Mis gustos son ZZZ Estoy cringe Y soy literalmente virgen Pero al menos Soy libre ¡Mátenlo! ¡Meu deus! ¡Doctor! ¡Desactiva mis inhibidores de mordeo! ¡Pero Redder está desquice! ¡No me importa, celo! Dale, buenísimo Morbius ¡Es hora de morbiar! Te has vuelto completamente loco ¿Quién sigue? ¡Esa poja mía! No, manito Este, déjamelo a mí Mirá la puta, morocó, caralho Puede que al final no seas tan cringe Yo diría que demostremos ¿Quién está más basado? ¡Fuerza magnética! Ahora nos enfrentamos a Monsoon En una épica batalla de grandes velocidades Donde tendremos que aguantar rápidos golpes Y cortar objetos para encontrar un contraataque Y también esperar a que haga algo Y una vez que aprendamos las leyes del electromagnetismo ¡Empieza la letra! ¡En una vez que perdas noticias artificiales! ¡Fuerza maravilloso! ¡En una vez que cortesan frágico a Destino, no!! ¡Fuerza magnética! ¡Cuándo nomän creire ¡Ito no ¡No, no! ¡Gracias por ver! Estar basado o dar cringe No tengas vergüenza, es solo el internet siguiendo su curso Tus memes terminan aquí ¡No! ¡Te acabo de pasar uno! ¿Cómo? Luego de derrotar a Munsoon, Raiden debe escalar hacia lo más alto de la torre para poder encontrar al pelado Y para ello tendremos que usar una torreta, el pináculo del gaming, hasta que baje el ascensor Ahora entramos en otra muy opcional sección de Sicilio Donde tendremos que romper tres paneles para llegar hacia una emboscada Corremos lo más rápido que podemos hasta que nos detiene un enemigo común Bueno, hay que seguir por las ventanas Este juego es simplemente increíble ¡Doctor! ¿Dónde poronga estoy? ¡Ah, mirá! ¡El pelado es fan del manga hentai! ¡Como el mamu! Pasen porno hentai Ahora paseamos tranquilamente por una ciudad japonesa feudal Este edificio es enorme Para después llegar a un ascensor gigante Pero con oleadas de enemigos ¿Cuántos pisos tiene esta cosa? Bueno, tampoco fueron para tanto esos ascensores A ver qué sigue ¡No! ¡La hicieron VTuber! Bueno, fue fácil Mistral 2 Un buen meme nunca muere, Jack ¡Hijo de puta! ¡Qué nivel intenso! Dejá de romperle los huevos a los pibes ¿No están jugando al Genshin Impact? Encima de hacer los otakus y bomberos los hacés jugar al Genshin Es lo que se ganan por hacer toda esa falopa Y a los pibes les encanta Sos un monstruo Crímenes de guerra, atentado, un poco de falopa Jack, yo no creé en la economía de guerra Yo, lo único que hago es adaptarme Dentro de 3 horas La demanda por todos mis productos va a subir Como los buenos tiempos ¡Después del atentado a la AMIA! ¡Hijo de puta! ¡Vos la avaraste! Sí, yo la avalé, Jack Pero eso no importa Estás por empezar la operación padalustro ¿Qué es padalustro? ¡Esta gato! ¿Querés pelear? ¡Seguíme, puta! ¿Qué? ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué es la venita lutrán, papi? ¡Siempre me bardeaste por ser pelado! ¿Pero te pensás que eso no me duele? ¡Hijo de puta! ¡Te voy a cagar bien atropada, pelotudo! ¡Prepará el orto, Jack! ¡Vas a ver, Bobo! ¡Te voy a hacer pollo! ¡Culo roto! ¡Párate de mano, Jack! ¡Si te da, Gatio! ¡Como te dije, Jack! ¡La falopa me da poderes! ¡Y yo estoy re duro! ¡Desquiciado de mierda! ¡Puedes ser más falopa que eso, Jack! Ahora nos enfrentamos a Sandowner en la pelea más fácil del juego. El pelado tiene escudos explosivos, así que hay que evitar atacar. Aún así, se le pueden romper los escudos usando el Blade Mode. Yo no lo rompí la primera vez, así que voy a volver a hacerlo en dificultad Revengeance. Recomiendo no atacar y esperar a que use los escudos, porque una vez rotos, empieza la letra. Y esta canción es God. ¡Te voy a hacer cagar pa' dentro! ¡Muchas! ¡D generator! ¡Ex brillante! ¡Culuño! La concha de tu madre ¿Qué ha acontecido careca? Cerrá el orto, brasilero, 7 a 1 ¡Vamos, una foto! ¡No, vamos! ¡Cámbiate, jaco! ¡Vamos! ¿Qué onda, doctor? ¿De dónde sacaste este helicóptero? Me lo robé ayer Ah, sos un pedazo de nadie Y, no, por nada soy alemán, ¿viste? Ayer ¡Nos están siguiendo, boludo! Yo me encargo ¡Pero nadie, boludo! ¿Qué vas a hacer? Tranqui, doctor Esto es como en el Fortnite ¿Dónde caemos, gente? Doctor, trae el helicóptero por acá ¡Tres, típulo! ¡No, no, no! ¡Pero nadie, boludo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No no! ¡Doctor! ¡Agárrame! ¡Aaajaaaaaaaaaah! ¿QUÉ? No, no, no puede ser No Doctor ¡Se ha ido! Lo siento, Red Tu sacrificio No es que sea diablo, boludo Concha la madre, estás vivo Como los desarrolladores se quedaron sin ideas Ahora tenemos que volver a hacer uno de los niveles anteriores Pero, al revés Raiden, no nos queda mucho tiempo Agarrate un vehículo Tranqui, ya encontré uno No ¿Qué pasa? Raiden. ¿Qué pasó, Wolf? He analizado y traducido sus palabras. Parece que te quiere decir algo importante. Hola, ¿qué habilidades, manito? Esa era mi moto, con guaje pachillas, saladas y frutas. Me chupa un huevo lo que está diciendo, así que rajada acá o te recago a trompadas. Ay, manito, ¿vos no ligó? Me ofosa. E igual a donde seguiré haciendo vaga. Es por eso que mi abunda es más grande que su. ¿Qué dijiste, brazuca? ¿Qué se hizo, manito? Un jizun faca en el medio. ¿Te pensás que no me da guachín? Conmigo no te hagas el boludo. Mirá que los subtítulos estaban en español. No te bancás un guambi guana faca. Yo soy más culón que vos. ¡Bomb, man! Hice mucho bomb. Vos estás comenzando a ligar. ¿Vos te tienen que pelear? No lo entenderías. ¿Vos te han historcito? No lo sé. Hice. ¡Hice. Entré. ¡Y se termina acá! O.K. ¡Agora va a corpse! Ahora nos enfrentamos a Jetstream Sam. En una pelea de habilidad Para ver quién es el mejor afaka en el counter Esta es de las mejores peleas del juego Porque no hay bichos No hay escudos explosivos Ni un chabón hablándome de memes Solamente Raiden, Sam y el atardecer Con tremenda canción de fondo Llega cierto punto en la pelea Donde le podés sacar la espada En respuesta, él te va a las piñas Y que Dios te ayude cuando vuelva a levantar esa espada del piso ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora que yo puedo ver! ¡Vas a ser renega porque yo puedo ser la suave! ¡Suscríbete al canal! 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 caía bien. Bueno, ya fue. Está re fachera la espada. Me la voy a quedar. Uh, pero no tengo pulgares. Bueno, tomame y namela. ¿Sabés qué? Lo estuve pensando y al final, por más que fuera brasilero, me terminó cayendo bien. Si no estuviéramos enfrentados, él podría haber sido mi único amigo brasilero. Raiden, ¡la puta madre! ¡Apúrate! Mmm, qué rica pija. Digo, pisa. Mmm, Hikari-chan, qué kawaii que sos. ¡Fuay! ¿Esto? Otaku detectado. Iniciando el protocolo. ¿Vos sos el señor Raiden? ¿Señor? ¿Sos pelotudo, Otacés? ¿Dónde está ella? ¡Por acá, Raiden! ¡No, guacho, tenés un perro robot! ¿Puede correr al Doom? ¡No tengo ni idea! A ver, salúdame. ¡Muy bien, eh! Mirá cómo sabe. Para mí que sí lo puede correr. A ver, Wolf, saluda. ¿Qué soy tu payaso, boludo? ¡Ay, perro de mierda! Che, ¿no era que estabas medio apurado? Ah, sí, es verdad. Bueno, vení, mirá. Con esta tremenda nave que acabas de hacer, vas a llegar en un toque. ¡A la mierda! ¿De dónde sacaste la plata para hacer esto? ¡Ah, fácil! ¿Sabés lo que es el traer de NFTs? ¿El qué? Mirá, básicamente empezás con un mono. ¿De mascota? No, es un JPG. Eh, bueno, después me explicas. Iniciando conteo. No hace falta eso. ¡Al infinito y más allá! No me enseñaron a aterrizar esto. Luego de un aterrizaje forzoso, nos abrimos paso a través de un hangar de una forma muy opcionalmente sigilosa. Hasta que nos encontramos con Blade Wolf. Wolf. No, amigo, ¿qué te hicieron? Es acá cuando Raiden se pone en guardia para una posible emboscada. Pero de la nada siento un temblor y es ahí cuando se da cuenta que terminó aterrizando en Chile. Pero en realidad era un Metal Gear. Y se podría decir que hay un Metal Gear Rising Revengeance. Ahí lo tenés, al pelotudo. Llegas un poco tarde. ¿No te parece, Jack? ¡Amstrong! ¿Me podés decir qué estás haciendo en Chile? Y mira, Estados Unidos no es lo que hiciera hoy en día si no fuera por la invasión a países extranjeros. Ese es un buen argumento, senador. ¿Por qué no lo respaldás con una fuente? Mi fuente es que me la acabo de inventar. ¿No viste Twitter últimamente? Los memes. ¡Raiden! ¡Ni se te ocurra entrar a Twitter! Perdón, pero es importante para la trama. En tu perfil solamente rotitas memes de política y de fútbol. Exacto, Jack. Todo es para conseguir voto joven. Y lo mejor es que esa cuenta ni siquiera es mía. En mi verdadera cuenta insulto a la gente que no está de acuerdo con mi pensamiento político. ¿Y cuál es el objetivo de todo eso? Mi objetivo, Jack, es erradicar por completo la cultura de la cancelación. Y así crear un mundo donde la gente pueda decir y hacer lo que realmente piensan. Sin que se les diga que eso está bien o mal. ¡Un mundo donde pueda decir! ¡Ah, me asusté! ¡Escuchame, boludito! Se me está haciendo tarde para bardear minorías en Twitter. Bueno, hoy racismo, mañana homofobia. Ahora nos enfrentamos al Metal Gear Langosta. En una divertida pelea donde tendremos que esperar a que el jefe haga un ataque para así bloquearlo y contraatacar. Y además de usar cuchillos de cocina, también va a querer pisarte y va a lanzar vacas y láseres para detenerte. Y la canción está buenísima porque combina con All I Want for Christmas. ¡Gracias! 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 No tengo tiempo para esto Me estoy re cagando Nah, vos me estás jodiendo Me caguen Encima ¿Qué mierda te pasa? Yo jugaba al rugby, ¿sabías? En una escuela cheta de Nordelta Sí, fue en Nordelta Me hubiera hecho profesional si no me mandaban a Malvinas Yo no soy como todos esos tinchos maricones Yo podía haber liberado a las islas ¡Con mis propias manos! ¡No me rompás las bolas! Ahora nos enfrentamos al senador Armstrong ¿Pero por qué no le baja la vida? ¿Qué? ¡Lindo facón! Ah, no me la dio la pera ¡Qué hijo de puta! Típico de político Mucha pija Pero poco semen ¿Qué? La verdad es que vos ¡Sos un tremendo hipócrita! Lo único que te importa es robarte la plata del país ¡Eso! ¡Y el voto de los jóvenes! ¡No tenés códigos! ¡Sos como todos los demás! Si el país se va a la mierda ¡Vos vas a ser otro gusano arrastrándose entre el montón! Muy bien La verdad entonces Tenés razón en algo Necesito capital Y votos ¿Querés saber por qué? ¡Yo tengo un sueño! ¿Qué? Que un día Cada persona en este mundo pueda vivir como lo harían en GTA V Online Una tierra de la verdadera libertad, carajo Un mundo de plata No palabras Gobernadas por los misiles guiados Y no un congreso Donde la ley cambie para favorecer al individuo No de la otra forma Donde el poder y la justicia vuelvan a donde pertenecen ¡En las manos de la gente! Donde cada persona sea libre De pensar De actuar ¡Por ellos mismos! ¡Que la chupe los medios de comunicación! ¡Y los influencers de mierda! ¡Que la chupe todos los canales de noticias de streamers y de recopilación de bitubers! ¡Que la chupe el anime! ¡Que la chupe Twitter! ¡Que la chupe todo! El mundo está enfermo Podrido está la médula No hay forma de salvarlo Hay que arrancarlo de las raíces Empezar desde cero ¡Quemarlo todo! Y de las cenizas una nueva sociedad nacerá Evolucionada Pero indomable ¿De qué mierda estás hablando? Todavía no lo entendés Uso el entretenimiento como negocio para ser electo Así puedo terminar con el entretenimiento como negocio En mi nueva sociedad La gente va a matar Y morir Por lo que ellos creen No por fama No por plata No por lo que les digan que está bien Cada persona será libre de luchar sus propias guerras ¿Entonces? ¿Qué te parece? ¿Cómo mierda fuiste electo? Y mirá Yo no escribo mis propios discursos Alguna vez deberías luchar por lo que realmente crees Jack No por una compañía O una nación O lo que diga alguien en internet Creo que me equivoqué con vos Creo que me equivoqué con vos Finalmente te hice entender ¿Vení? ¿Vamos a crear la sociedad perfecta, Jack? ¿Juntos? Estaba equivocado No sos un judío avaricioso Sos un reverendo pelatudo Estamos haciendo la torta frita más grande de todas, Jack No puedo preocuparme por cada huevo No cuando transformás al mundo en GetOnline, ¿verdad? ¿Qué sabrás vos de ese juego? Nunca empezaste pobre Nunca grindiaste nada Vos no sabés lo que es tener que luchar Y robar Y matar Solo por sobrevivir Pero vos sobreviviste Con pura fuerza de voluntad Siguiendo tus propias reglas Con tus propias manos Pudiste comprarte una casa Fueron con Cheats Pero ahora Vas a ver lo que sufrí ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a terminar con esto. Ahora vas a ver, guacho forro. Moríte, pedazo de hijo de puta. Ah, bueno, ¿cómo aguantás, eh, pendejo de mierda? ¡Raiden! Wolf, reproducir audio. Marito, si vos está viendo eso, significa que auto muerto. ¿El brazuca? Por eso, le damos a mi espada para que pueda cumplir a mi deseo. ¿De qué concha está hablando? ¡Es mi deseo! ¡Es que vos se va a taqueres, fila de puta! Ja, incluso muerte de brazuca es un dolor de huevos. Entonces, ¿pensás que esa espadita puede salvar a este boludín? Bueno, mandale entonces, cagón. Pero no te equivoques, fatiga de casados con hijos. Porque cuando termine con él, seguís vos. No fui diseñado para tener miedo. Menos, para dejarme intimidar por alguien que se está por quedar pelado. Así que vení y chupame bien los dos huevos, pedazo de pelotudo. ¡Soy de frente grande! ¡Toma, Raiden! ¡Perro de mierda! ¡Ché, viejo choto! ¡Ah! ¡Qué mierda crees! Yo dije que mi espada era una herramienta de justicia. ¡No usado en ira! ¡No usado en venganza! Pero ahora... Ahora no estoy tan seguro. Y además... ¡Yo soy el Metal Gear Rising Revengeance! ¡Vos no te cansabas de decir boludeces, ¿no? ¡Este es por Ebrazucas, piro de puta! Ahora nos enfrentamos a la verdadera forma de Armstrong en una intensa y larga pelea que va a poner a prueba todo lo que aprendimos durante el juego. Atacar, bloquear, esquivar, cortar y evitar que el senador consiga poderes de la luz de la... Todo esto acompañado por la canción más épica de todo el soundtrack. Y este juego es la mejor flasheada que jugué en toda mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!